Mi nombre es Marian Brandt, diseñadora de la Escuela Bauhaus, aunque antes de ingresar en ella estuve cursando durante muchos años distintas disciplinas artísticas, pero fue al descubrir el arte distinto que poseía la Bauhaus cuando cambió mi vida, y con ella mi estilo, ya que adquirí técnicas vanguardistas e innovadoras de la época. Durante los inicios de esta, las mujeres no éramos bienvenidas, pero poco a poco, mis compañeras y yo nos fuimos haciendo hueco, y obteniendo nuestro reconocimiento. Contra todo pronóstico, yo no entré en la Escuela Textil, sino que seguí el consejo de mi maestro, y acabé especializándome en uno de los talleres más masculinos, el diseño industrial del metal. Quise llevar a una realidad tridimensional los bocetos que había diseñado, sin olvidar por supuesto que la funcionalidad de la obra era mi prioridad. Quizá por ese motivo dediqué gran parte de mi obra al diseño de objetos para el hogar, desde portapapeles hasta genoceros. Pero dos de mis obras más prestigiosas han sido la lámpara Kandel 702 y la tetera MT que han llegado incluso a ser iconos de la escuela. Aunque el metal fuese mi especialidad en la Bauhaus, también cabe mencionar mi dedicación a otros ámbitos, como fueron la pintura, la fotografía o el collage. En cuanto a la primera, debo admitir que al entrar en la escuela, rompí toda mi obra, porque me pareció demasiado académicista. Y no fue hasta 1936 cuando volví a pintar, pero de forma mucho más figurativa y tradicional. En lo referido a mi fotografía, quise comprometerme con la sociedad y denunciar las situaciones que vivíamos al estar en un periodo de entrevistas. Finalmente, mis fotomontajes se componen principalmente de dos temas fundamentales, los adulterios de mi marido y la celebración de la vida moderna paísina. Como era de esperar, yo tampoco me libré de las persecuciones que sufrimos los artistas por parte de los nazis, y me atrevería a decir que esa fue la época más difícil de mi vida. Estuve años sin encontrar un empleo, hasta que finalmente ejercí como docente. Me trasladé a vivir en la República Democrática Alemana, donde recuperé el interés por la fotografía hasta mis 89 años, cuando tristemente finaliza mi historia. Gracias por ver el video.